Tenemos muchas noticias, Barbie, hoy también para compartir con ustedes. ¡Qué programón este! Porque por un lado, pará, no solo se vienen los premios Oscars, se vienen también los premios Platino, que bueno, vos en varias oportunidades, Fer, tuviste la posibilidad de estar ahí, de cubrir, de hacer todo el minuto a minuto de una gran cobertura, ¿no? Hasta caminar por la alfombra roja, así es, Barbie, de esta entrega y de este homenaje al cine iberoamericano, no solo al cine, sino también a la industria de las series. Se viene la novena edición, ¿eh? Están ahí por cumplir ya la década de esta entrega, que como les decía, reconoce todo lo que tiene que ver con la industria iberoamericana. Esta vez, esta vez va a estar conducido a textos con esto, ¿eh? Ah, pero ahí estoy viendo el grafo. Con nuestra argentina, Lali Espósito. La rompe, la verdad, todo lo que hace, hay que reconocer que todo lo que hace Lali lo hace bien. Baila increíble, canta increíble, actúa increíble, se ilusiona Sky Rojo. No va a estar sola, la acompaña también el actor Miguel Muñoz, que es muy conocido en España y, de hecho, también la eligen a Lali, porque está radicada en Madrid y porque los premios se realizarán próximamente. El primero de mayo... ¿En dónde? En Madrid, valga la redundancia, claro. ¿Por qué es así que de Málaga o en cualquier otro lugar? En Madrid, seguramente le diste España. Sí. Bueno, en Madrid y el año pasado también se hicieron en Madrid. Pero vos habías estado en México en los premios platinos. Y a mí me tocó cubrirlo en la Riviera Maya. Sí. Nada mal, ¿eh? Nada mal, nada mal. Nada mal. Así que ya tenemos conductora de lujo para los premios platinos que se vienen próximamente. ¡Nos vemos!